muy buenos días leslie gracias por la presentación y vamos a efectivamente iniciar este miércoles exportador creo que son 11 y 7 minutos tuvimos algunas dificultades pero ya estamos aquí muy bien hoy vamos a tocar indicadores económicos y financieros para los costos y precios de exportación mi nombre es arbués pérez yo soy coordinador de la escuela de negocios internacionales de la universidad martín y ella ya perdí la cuenta cuántas veces estoy participando entró en perú con el propósito de fomentar pues la cultura exportadora que siempre es la política de estado muy bien los temas que voy a abordar en esta en esta mañana son temas un poco digo un poco a veces tediosos porque yo soy profesor formalmente y como profesor a veces tenemos algunas dificultades porque hablar de los números de los costos ya sea de tasas de interés de fórmulas entonces un poco que al inicio no digo asusta pero de todos modos hay cierto temor pero creo que ustedes que están siguiendo este esta charla que son empresarios tienen que ir de la mano con estos temas que he puesto por título indicadores económicos y financieros vinculados a costos qué temas voy a desarrollar algo en la parte indicadores económicos hay un tema crucial por ejemplo ayer puesto tasa y crecimiento de la cantidad inflación de evaluación y como esta inflación y de evaluación afecta nos afectan a nosotros a los a los exportadores luego también voy a ver cómo proyectamos los costos de aquí a próximos meses o próximos años asimismo la depreciación ahí tengo costo de inmobilización de capital que son algunos como digo su nombre es indicadores económicos y financieros que están vinculados pues a los costos y a los precios y también la parte de manejo de tasas de interés siempre las empresas obtenemos préstamos para nuestras operaciones de exportación y ahí pues el manejo de las tasas de interés es clave o es crucial y finalmente ya nos despediremos con algunos indicadores tributarios y con los precios de exportación que es el cierre de esta de esta mañana el propósito es que presentemos algunos indicadores y digo algunos porque esto es de nunca acabar finalmente nosotros los profesores en la academia desarrollamos temas un poco más avanzados pero lo que vamos a hacer en estas una hora y veinte una hora y cuarto más o menos es alguno de los indicadores por lo menos los básicos que los empresarios los profesionales los estudiantes deberían tener en cuenta para fijar sus costos o para determinar sus precios etcétera muy bien sin más preámbulo entonces vamos a desarrollar este primer indicador denominado tasa de crecimiento de la cantidad el famoso psq esto más lo utilizan pues en estadísticas o más le utilizan en en logística que ve producción qué cosa es tasa y crecimiento de la cantidad y ahí lo pongo como psq el psq es una formulita matemática que te permite cuantificar a qué ritmo a qué tasa va a crecer mi producción mi oferta notan ustedes aquí la fórmula de abajo la que está con un poquito dice valor final sobre valor inicial raíz n menos 1 todo esto menos 1 multiplicado por 100 ya cuando a veces ven fórmulas algunos se asustan tranquilo no se asusten son fórmulas elementales que deberíamos utilizar para proyectar nuestros costos de aquí a tres meses de aquí a próximo año etcétera no en la parte derecha y en la en la lámina ustedes ven algunos ejemplos por ejemplo digo ahí del 2022 al 2026 empresa empresa de empresa c hago el ejemplo de la empresa b que tiene una producción creciente primer año tiene planeado 14 mil próximo año 16 mil 18 mil 19 21 entonces la pregunta ahí viene no a qué ritmo a qué tasa está creciendo esa es la preocupación a qué ritmo está creciendo esta capacidad de producción de paltas que es la segunda columna entonces la formulita es valor final 21 mil valor inicial 14 mil cogemos los extremos le sacamos la raíz cuarta n menos 1 y nos resulta 10 puntos 67 por ciento lo que nos interesa a nosotros es la fórmula luego la aplicación y luego la el uso y luego en análisis muy bien qué significa 10 puntos 67 por ciento que mi capacidad de producción va a crecer en los próximos años a una tasa promedio de 10 puntos 67 por ciento me preguntarán y para qué me sirve esto no si este año 2022 yo voy a producir 14 mil toneladas de falta próximo año usted va a producir 10 por ciento más y punto 67 eso quiere decir que usted va a necesitar 10 puntos 67 por ciento más de una de la cantidad 15 veces colectiva cajas cajas más de más insumos más mano de obra y etc mira mire usted este es el uso o el uso práctico el uso práctico de esta tasa de crecimiento de la cantidad es que el próximo año voy a necesitar 10.67 por ciento adicional de mano de obra materia prima cajas de cartón etc e etc en cantidad ese es el uso práctico de esta primera formulación denominada TSE. Muy bien, segundo indicador que se refiere a la inflación. No vamos a definir la de inflación, lo que voy a hacer es cómo afecta la inflación a los empresarios y sobre todo a los empresarios exportadores, que es el segmento que apoyamos en PROM Perú. Por definición, así corto, no es más que la variación de índice de precios al consumidor. Y ahí en la parte izquierda he puesto desde el 2013 cómo ha ido, digamos, la variación de la inflación. Y por cierto, pues, que en los últimos meses o en los últimos años la inflación, digo, no está tan bien, no nos favorece a nosotros, a los empresarios. Y muchos de ustedes me van a decir, señor, pero ¿en qué me afecta? Es que, estimados amigos, estimados empresarios, los costos suben al mismo ritmo de la inflación. Mi materia prima, el flete, todos los costos suben a esa tasa promedio que he puesto ahí, que estamos acumulando 8.62%. Muchos dirán, señor, pero esto no es solo en el Perú, es a nivel de la región. Efectivamente, en este año 2022, el Perú no es el único país que tiene la inflación más alta, más bien si miramos a nivel de la región, en el Perú, digamos, felizmente, y digo felizmente, comparando con otros, la inflación está baja. Sin embargo, hay países como Argentina, la inflación está, pero ni para contado. Reitero, entonces, la inflación no es más que la variación de los precios, por lo tanto, la variación de los costos. Si yo fuera, o si nosotros fuéramos una empresa que, a ver, que se dedica a la actividad local, vamos a suponer que tenemos una panadería, ¿qué pasa si la inflación sube, no? Vamos a suponer, a ver, 10%, subió azúcar, aceite, harina, manteca, levadura, subió 10%. Entonces, el día de mañana, yo hago panes y traslado ese incremento de costos vía inflación, traslado al precio de venta de los panes. De pronto que los panes ya están 3 o 4 por un sol, ya subió de precio. Entonces, en economías locales, el empresario, el panadero, actúa algo así como pilatos, ¿no? Traslada, se lava las manos cuando digo pilatos, traslada el incremento de costos, traslada el precio de venta de los panes. Pero aquí estamos con exportadores. Los exportadores, ¿qué hacen? Claro, aparentemente la lógica me dice que también debería trasladar al precio de venta de mi producto de exportación. Oh, sorpresa, no puedo hacerlo. ¿Por qué no puedo hacerlo? Porque en exportaciones, primero, que no soy el único proveedor en el mundo. Si yo subo de precio de acuerdo al ritmo de la inflación, el cliente me va a decir, chao, ya no te quiero a ti, y se busca otro proveedor. Y hay otros países que le venderán productos, quizás los mismos productos, no tanto al mismo precio que nosotros queremos. Entonces, vean ustedes, la inflación perjudica a los exportadores porque no podemos trasladar el incremento de los costos vía inflación, no podemos trasladar al precio de venta porque no somos ni monopolio, no somos los únicos en el mundo. A pesar que el Perú, nuestro país que tanto amamos, mantiene el liderazgo, pues, en uvas, en arándanos, en espárragos, en varios productos, somos número uno en el mundo. Pero a pesar que somos número uno, no podemos dominar, no podemos imponer el precio de nuestros productos porque tenemos competidores. Europa produce ya espárragos. Así que, claro, no será la misma calidad de nuestros espárragos, pero igual ya tenemos competidores. Por otro lado, viene la devaluación. Y ahí sí, ya, por lo menos como la economía peruana no está dolarizada, entonces, esta devaluación, por definición, es la tasa de variación del precio de una moneda extranjera comparada con una moneda nacional. Esa es la definición de la devaluación. En sencillo, no es más que el incremento del precio del dólar. Ahí en la parte final, en lo que estoy mencionando, es, ¿se acuerdan ustedes, septiembre o agosto del año pasado, cuánto estuvo la devaluación? El precio del dólar pasó a cuatro soles diez. Año pasado, septiembre de dos mil veintiuno. Como consecuencia de, habían problemas internacionales, también había que reconocer, habían problemas políticos internos, un poco de inestabilidad. Entonces, eso ha hecho que el tipo de cambio, pues, pase a cuatro punto diez. Entonces, septiembre, agosto del año pasado. Hoy, septiembre del dos mil veintidós, el tipo de cambio creo que está a cuatro punto noventa, cuatro punto ochenta y ocho. Esta diapositiva lo hice hace hace una semana, así que el tipo de cambio no es de hoy, pero concreto está menos de cuatro soles. Entonces, ¿qué cosa es la devaluación? La devaluación es el precio del dólar que los empresarios exportadores reciben. Entonces, si el tipo de cambio hoy que está a tres noventa, tres ochenta y ocho, ¿qué pasa si el tipo de cambio para diciembre se incrementaría a cuatro cincuenta? Quizás estoy exagerando. Ustedes, los empresarios, estarían felices. ¿Por qué? Porque van a recibir el mismo dólar, pero cuando llega el dólar producto de la exportación, lo vas a cambiar a soles, porque tienes que pagar planilla, tienes que pagar transporte, pagar agencia de aduana, pagar todos tus costos, lo vas a pagar en soles, incluir impuestos. Entonces, el dólar que tú recibes lo vas a cambiar a cuatro cincuenta, si es que para diciembre subiría, pues, a esa tasa. Entonces, el exportador o los exportadores estaríamos felices cuando el tipo de cambio se eleve de tres ochenta y ocho a tres noventa a cuatro cincuenta. Pero ese es un supuesto solamente para entender. Pero en realidad, el tipo de cambio no subió en estos últimos años, si más bien el tipo de cambio se mantiene, fluctúa, así como el gráfico que estoy mostrando, que lo he sacado de Bloomberg, o que se puede sacar del Banco Central de Reserva también, porque los datos son oficiales. Y no vamos a discutir en este momento si la intervención del Banco Central es correcto, cuánta plata destinó el BSR para evitar que el tipo de cambio suba. Eso es una discusión para nosotros, para la academia, pero de hecho, pues, como empresarios, yo quiero tasas, yo quiero montos como proyecto, qué tasa utilizo para proyectar mis costos. En resumen, inflación perjudica a los empresarios exportadores y la devaluación beneficia, nos beneficia, nos conviene. ¿Por qué? Porque recibimos el mismo dólar, pero cuando lo cambiamos nos ponemos felices porque recibimos más soles. Y ahí está lo que inventaba hace un momento cuando llega a cuatro soles cincuenta. Muy bien, entonces nosotros tenemos que ver esta diferencia. Esta diferencia significa, si la inflación es un perjuicio y la devaluación es una ventaja, entonces esto ha hecho, pues, que se crea un saldo neto, un factor neto. Y ahí mi reconocimiento al profesor Polke Kafka, profesor de la Universidad del Pacífico, no sé si todavía está aquí en Lima, pero él era un profesor muy conocido, ha publicado varios libros sobre cómo la inflación y la devaluación afectan a economías como la nuestra. Y ahí utilizo la fórmula del profesor Polke Kafka, que es inflación neto para exportación es igual a inflación menos devaluación. Así de sencillo, inflación menos devaluación. Entonces, si la inflación más o menos es, como estamos viendo, 8.62%, y la devaluación de septiembre del 2021 a septiembre del 2022, la devaluación no ha sido positiva, ha sido negativa. Claro, el sol está contento, pero el dólar está un poco, un poco triste, ¿no? Porque el dólar bajó y eso significa una devaluación negativa que en términos económicos se le llama apreciación. O sea, el sol se está volviendo robusto. Y esa devaluación ha sido menos, reitero, negativo, 4.88%. Desde 4 soles 10 de septiembre del año pasado, a 3.90 ha caído en 4.88%. Conclusión, ese factor neto sería 13.50%. ¿Qué significa? Que mis costos se están subiendo en 8% y el dólar que debería subir, por lo contrario, ha caído en 4%. Entonces, el neto es 13.50%. Entonces, los que trabajamos costos, tenemos que utilizar este factor de 13.50% para proyectar, pues, nuestros costos. Ahora, muchos me preguntan, ¿no? Entonces, señor, me dice, ¿y quién estaría asumiendo esa pérdida? Porque los costos están creciendo 13% es fuerte. Y lo triste es que no puedo trasladar al precio de venta, como dije hace un momento, porque no somos monopolio, ¿no? Muy bien, entonces, utilizando la primera fórmula que mostré, este TCQ, recuerdan, hace unos 5 minutos mostré el TCQ. El TCQ era 10.67%, que significa que mi producción va a crecer a ese ritmo. Bueno, entonces, ahora combinamos esa fórmula, combinamos esa fórmula número 1 con esta fórmula que acabo de ver en este instante. Y ahí utilizamos esta formulita que se llama factor de proyección de costos. Ahora, muchos me dicen, ¿pero para qué uso este factor? Para proyectar mis costos, aquí yo lo hice anualmente, pero lo pueden hacer mensualmente, utilizando la inflación y la devaluación mensual y el TCQ mensual, tranquilamente, utilizando la misma fórmula. Entonces, el factor de proyección de costos utiliza los dos componentes, la fórmula 1, el TCQ, y la fórmula 2, el INEX. Uno más el INEX, elevado al exponente N. Uno más TCQ, igualito, elevado al exponente N. Reemplazando los datos, el INEX, 13%. TCQ, 10.67%. Conclusión, el factor que debo proyectar mis costos es 25.61%. Y esto, en estos momentos, le resta o le pierde competitividad los empresarios exportadores. Quiere decir que mis costos, yo estoy perdiendo por dos motivos. Y mis costos están subiendo al ritmo de la inflación y el dólar tampoco no está tan atractivo. Y, en resumen, yo debo incrementar mis costos 25%. Pero aquí viene la discusión. Entonces, ¿cómo los empresarios están exportando más? Porque según las proyecciones estadísticas, este año 2020-2022, utilizamos proyecciones también. Al parecer, vamos a superar los 60.000 millones de dólares. Que sería, que es una cifra récord. Ya el año pasado, 2021, incluso en plena pandemia, nuestras exportaciones peruanas, cifra oficial, ha sido, pues, superior a 56.000 millones de dólares. Que ha sido un récord histórico. Pero ese récord histórico, ese crecimiento de las exportaciones en plena pandemia, yo diría, fue principalmente por los precios internacionales, no solo de los commodities, de los minerales. Los precios de los minerales están, pues, súper, 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 súper elevados. Coincidentemente, nos conviene, le conviene al Perú, porque el Perú, efectivamente, está creciendo sus exportaciones, pero reitero, más por los precios internacionales. Y no solo de los minerales, sino también de toda la agroexportación. Quienes estamos vinculados a la exportación, sabemos, pues, que los precios están creciendo, no por oferta, sino están creciendo por demanda. Precio de exportación de palta, precio de arándanos, precio de jengibre. Yo creo que el mundo estuvo de crisis, incluido el Perú, en plena pandemia. Pero esa crisis ha hecho que, pues, siempre nos compran, nos consumen nuestros productos, principalmente de agroexportación. Entonces, ese 25%, estimados estudiantes, profesionales, empresarios, no nos deja bien parados, porque significa que mis costos en los últimos tiempos están creciendo. Pero ahí vamos a decir, pues, lo que, gracias a Dios, ¿no? Mil disculpas por utilizar el nombre de Dios, es que los precios internacionales siguen en alza para todos, para el sector agroindustria, para el sector mineral, etc. La otra vez conversaba con Miguel Cabello, que es agregado comercial del Perú en la India, y me decía, oiga, aquí comerse una porción de uva es un lujo, me decía el señor Miguel, que es agregado comercial del Perú en la India. Y le pregunté, pues, por el chat, ¿no? Por el messenger. Él le pregunté, ¿y cuánto está? Me decía 40 dólares. Y, bueno, convertido de rupias a dólares, 40 dólares. Imaginen ustedes comer un kilo de uva en la India, cuesta 40 dólares. Ese es precio al público, pero tendríamos que ver a qué precio SIF ha importado el indio, y el precio al público, pues, es 40, ¿no? Entonces, vemos que el precio internacional, reitero, para muchos productos están en alza. Eso es, en concreto, este cuarto factor que les estoy comentando. Quinto factor. No se olviden. Examen para el final. Primero fue TSQ. Segundo, inflación. Tercero, devaluación. Cuarto, este factor de proyección de costos. Quinto, la depreciación. Muy bien. Por eso, quienes han organizado este evento, me dijeron, profesor, sería bueno que hiciera una charla de estas fórmulas, de estos temas económicos, que a veces los empresarios tienen dificultad. Entonces, dije, pues, no hay problema. Generalmente, esto lo hacemos, pues, en la universidad lo hacemos en un ciclo, en dos ciclos. Así que, en casi una hora y diez, estoy haciendo, pues, la parte medular, la parte central. Depreciación. ¿Qué es la depreciación? Por definición, es pérdida de valor de los activos fijos tangibles. Generalmente, se pierde valor por desgaste, por uso, o simplemente por el paso del tiempo, como el caso de la tecnología, ¿no? Una computadora de hace dos años quizá hoy ya no sirve, ¿no? O en su defecto ya los programas, los software se actualizan y realmente quizá hay una depreciación, ¿no? Entonces, hay varios métodos de depreciación. Varios métodos de depreciación. Por ejemplo, ahí en las fórmulas, en la parte final izquierda, ven siempre la que está en cuadrito, son las fórmulas de depreciación lineal, que es valor del bien entre número de año. El segundo es depreciación fija, que más son para fines contables. Digo más, son para fines contables porque los empresarios no necesariamente utilizan la depreciación, lo que dice la contabilidad. Para fines de costos, a veces utilizan otros métodos para que el costo sea mucho más cercano a la realidad, ¿no? Y esa depreciación fija, ahí he puesto, por ejemplo, he puesto un ejemplo para una maquinaria. Ahí está la parte final. Ejemplo, valor de una máquina, un tractor con oruga para la agricultura, 40 mil dólares. Valor de este tractor. En la tablita de la SUNAT me dice maquinaria y equipo, porcentaje anual de depreciación hasta un máximo de 20%. Entonces, ahí está. Hay una tabla para que para fines contables. Eso se llama depreciación fija. La administración tributaria ha establecido una tabla la cual se puede depreciar. Sin embargo, para fines cercanos ya a la realidad, después de la depreciación, pues, da la impresión que la maquinaria no vale nada, lo cual no es cierto. La maquinaria, un vehículo, después de su vida útil, todavía sirve. Un ejemplo que hago a veces en las aulas de la universidad de los vehículos, ¿no? Una camioneta, un Toyota Hilux, ¿cuánto está? 40 mil dólares. Después de la depreciación, ¿la camioneta tiene valor? Yo diría alto valor. Prueba de ello es que la Toyota Hilux es el vehículo más codiciado por los delincuentes y tiene su valor también. Entonces, al margen de los ejemplos, creo que el tercer método, desde mi punto de vista, es el más cercano a la realidad porque utiliza el valor residual o el valor del revento. Hay otro, la cuarta, el cuarto método de depreciación es según intensidad de uso. Repito, según intensidad de uso. Hablando del vehículo, no todas las personas le damos el mismo uso a los vehículos. Por ejemplo, por ejemplo, a los vehículos, por ejemplo, a una camioneta no se le puede dar, digamos, solo uso en Lima, ¿no? Un recorrido corto. Si es así, esa camioneta te va a durar, pues, 20 años. Pero si le doy un uso más, más rudo, más duro, vamos a suponer, pues, seguridad a las compañías mineras. Lima, Antamina Lima, diario, ahí con su letrero de convoy, seguridad, etcétera. Esa camioneta no te va a durar ni dos años, ni tres años. Esa es esta cuarta fórmula que es valor del bien menos valor residual multiplicado, pues, por el kilometraje de recorrido dividido entre la capacidad máxima. Dice CM, capacidad máxima, cuántos años o cuántos kilómetros debe durar esta camioneta Hilux en el ejemplo que estamos viendo. Conclusión, depreciación. Hay varios métodos. Para fines contables, hay una, para fines de tributarios incluso, pero las empresas pueden utilizar otras metodologías para que sean mucho más, reitero, cercanos a su, a su naturaleza, el negocio, etcétera, etcétera. Muy bien. Otra, otro indicador que más está vinculado a las demoras. Esto se llama costo de inmovilización inmovilización de capital, el famoso C y K, costo de inmovilización de capital. ¿Qué es diferente al costo promedio ponderado de capital? Que es en la última, último, último párrafo le estoy poniendo el famoso WAC. ¿Qué cosa es el C y K? Vamos a llamarle el C y K. Es una metodología que cuantifica las demoras. Y cuando decimos demoras estamos hablando de tiempo, pérdida de tiempo. Y esas demoras, pérdida de tiempo, podrían ser ordinarias, normales y extraordinarias. Ya sea en el proceso de exportaciones o en el proceso de importaciones. Esa es la definición exacta del C y K. Va a depender mucho del costo de oportunidad de cada organización. El costo de oportunidad de cada organización, de cada empresa. Entonces, ahí entramos ya en un tema un poquito más, mucho más técnico. ¿Y qué es el costo de oportunidad de capital? Es la tasa que usted espera que obtenga su inversión. ¿A qué tasa quiere que retorne su inversión? A ver, para hablar más sencillo, es como si yo le dijera a ver, ¿cuánto sería el sueldo que usted está dispuesto a ganar? Y por el chat me pueden decir, pues profesor, yo recién soy estudiante, pues yo voy por 1,500, 1,500 soles. Pero si eres bachiller, si eres profesional, ah, no, pues ya 5,000, 6,000. Pero si tienes experiencia, 15, 20,000, 30,000. Entonces, así como ustedes, como personas naturales, tienen su costo de oportunidad cuánto están dispuestos a recibir de sueldo salario jornal, igual las empresas también tienen un costo de oportunidad de capital. Me acuerdo, creo que en PromPerú en el 2019 le entregaron un premio a Carlos Escárate, ha sido un exalumno y obviamente nosotros los profes, pues cuando le dan premio a nuestros alumnos, estamos felices, ¿no? Y Carlos Escárate tiene su empresa, reitero, no estoy haciendo publicidad, está en los archivos de PromPerú, PromPerú le dio su premio y por incursionar estos negocios de Nobel Food y el jovencito, pues facturaba millones de dólares, así, millones de dólares y creo que el gerente de PromPerú, Mario Charan, le entregó su premio y entonces yo pues orgulloso, ¿no? Un tiempo me la encuentro en una charla, me parece justo en la Cámara de Comercio de Lima, profe me dice, mea su tarjeta y me dice, profe, estoy dispuesto a invertir en cualquier agroexportación, porque ese es mi campo, siempre y cuando que me reeditúa 30% al año. miren, este jovencito, su costo de oportunidad fue de 30%, porque supongo que esa tasa de 30% que él está diciendo, esa es la tasa que está ganando con sus negocios, entonces, él me dice, yo estoy dispuesto a invertir siempre y cuando que este negocio me genere 30%, es su política, es su decisión, entonces, ¿qué cosa es el costo de oportunidad de capital? Es la tasa que la empresa decide. Bueno, ya la práctica va a hacer que hayan, pues, fórmulas, metodologías, cómo se construye y etcétera, ¿no? Que lo vamos a ver en unos instantes a través de un ejemplo. A ver, ejemplos de CIC en importaciones. Desde el pago que yo hago, hoy estamos 28 de septiembre, vamos a suponer hoy le pago al proveedor, no sé, pues, 20 mil, 50 mil dólares, entonces, hoy estoy invirtiendo. Luego, el proveedor se toma su tiempo para embarcar. Luego, una vez que embarca, la carga llega al puerto del Callao en más o menos en dos semanas, tres semanas, un mes, depende de dónde viene. Si es de China, las importaciones por la época de la pandemia, ¿se acuerdan ustedes? El tiempo de tránsito que eran más o menos 30 días, pues, hay momentos que el tiempo de tránsito llegó casi hasta 50 días, época de pandemia, porque había no solamente escasez de contenedores, sino también había, pues, el flete carísimo, los puertos del mundo han estado prácticamente, yo diría, operando a un 40, 50% de su capacidad instalada y generando, pues, demora. Entonces, repito el ejemplo de importaciones. Hoy, 28 de septiembre, le pagamos al proveedor. El proveedor se toma su tiempo en embarcar. La carga llega al Callao utilizando un tiempo de travesía. Se demora en la descarga. Felizmente, ya ahora los tiempos han disminuido. Los tiempos de descarga han disminuido con la presencia de APM, Edith Vigor. Luego pasa a un almacén. De ahí lo nacionalizo. Pago mis impuestos. Lo vendo. Comercializo. Al contado. ¿Y cuándo recupero toda esa inversión? Cuando yo lo compré y luego lo vendí, lo vendo. Ahí recupero. Quiere decir que en ese trayecto, en ese tiempo, mi plata, mi inversión está inmovilizado. Eso es. Con la misma lógica pueden construir el ejemplo para exportaciones y se utiliza esa formulita que está en la parte final. El C y K es V y valor inmovilizado multiplicado por uno más el costo, la tasa. ¿Se acuerdan de Carlos Escarat, el 30% elevado al exponente N, N es tiempo, cuánto tiempo tu plata va a estar inmovilizado. A ver, presento un ejemplo más o menos cómo es. Esto es en importaciones. Que puede ser en exportaciones también, pero presento en importaciones. A ver, contrato y negociación. Vamos a poner, pues, está en la parte izquierda, yo pago 64 mil dólares al proveedor. Luego, en embarque, pago un contrato, una póliza de seguro. Cuando la carga llega, un flete colete, pago 3 mil 875 dólares de flete. Luego, pago mis impuestos, 30 mil dólares. Advalor, en IGB, todos mis impuestos. Los otros costos logísticos, los otros costos de gestión de importaciones. 1100, ahí está. Entonces, conclusión, la empresa importadora va invirtiendo, va gastando dinero en diversos momentos. En diversos momentos. Por lo tanto, el C y K es una metodología que cuantifica demoras. Entonces, yo hago un supuesto, pues, el 20 de agosto del, hace más de un mes, del 2022, pagué 64 mil dólares. El 20 de septiembre contraté una póliza de seguro. El 20 de octubre, cuando la carga llega, pago el flete. El 27 de octubre, pago los tributos, los costos logísticos y costos de gestión. La inversión o los gastos que haya hecho son en diferentes momentos. Por lo tanto, el C y K es una metodología, reitero, que cuantifica las demoras. Por ejemplo, el primer C y K, esos 64 mil 245. Ese es el monto que invertí el 20 de agosto. Uno más, el COC, que estoy considerando 0.15 por ciento o 0. O sí, pues, 1.5 sería. 1.5 mensual que anualizado da más o menos 19 por ciento. Desde el 20 de agosto hasta el 27 de noviembre, ¿cuántos meses está inmovilizado? Muy fácil. Del 20 de agosto al 27 de noviembre está inmovilizado 3 meses punto 23. Ahí hay 7 días que le dividimos entre 30 y se convierte en 3 meses 23. ¿Qué tal la fórmula de la parte final? Entonces, voy a tener varios C y K y conclusión tengo 3.722.14. ¿Qué cosa es esos 3.722.14? Es el valor inmovilizado por diversos desembolsos efectuados por la empresa importadora desde el 20 de agosto hasta el 27 de noviembre, fecha donde se recupera toda la inversión. Conclusión, para cerrar este 6, este sexto indicador. No incluir C y K ¿qué implicaría? Decir que la plata no tiene valor en el tiempo, lo cual es alejado de la realidad. O sea, que ustedes van a decir si no incluyen alguna metodología que cuantifica demora, estarían diciendo mira, ¿sabes qué? Para mí me da igual que me pagan con carta de crédito o me da igual que me pagan al crédito o a consignación. Y es un empresario no podría, no debería en realidad. Entonces, ahí ustedes les presento el C y K. Reitero una metodología que cuantifica las demoras en el proceso logístico de exportaciones y el proceso logístico de importaciones. Hice el ejemplo de importación, pero la idea en este corto tiempo es que ustedes pueden incorporar en su estructura de costos estas metodologías. Muy bien, pasemos al tema financiero. Tema financiero. El tema financiero está pues vinculado a las tasas de interés porque la tasa de interés no es más que el costo del dinero en el tiempo. Eso es la tasa interés. Y aquí en el sistema, o sea, en el mercado, nosotros tenemos pues una serie de productos financieros. Tenemos préstamos hasta de tarjetas de crédito, préstamos hasta de Reactiva Perú que lanzó el Banco Central de Reserva a través de todo el sistema financiero. Tenemos préstamos que administra COFIRE para el sector productivo y sobre todo para el sector empresarial y de entre ellos también las exportaciones. Y luego también tenemos productos financieros utilizando cartas de crédito. Entonces, en realidad, los empresarios tenemos en el menú una serie de productos financieros que todas ellas, los bancos utilizan estas fórmulas que estoy poniendo aquí. A ver, la fórmula más popular y más simple es que se utiliza la tasa de interés efectiva que es tasa más uno elevado al exponente en esa es la fórmula número dos o el número uno igual solo que el otro está en días y el otro en años. Igual, número uno, número dos es lo mismo. Pero luego la fórmula número tres es otra fórmula que utiliza el sistema financiero. No sé si aquí hay algún participante que trabaje en los bancos y ellos pues no me van a dejar de mentir esa fórmula número tres. Factor de recuperación de capital que es una metodología, es una fórmula que te permite hacer los pagos en cuotas fijas. Pero esa cuota fija tiene dos componentes, la devolución del préstamo más los intereses. En esos casos utilizamos esta fórmula número tres. A ver, creo que puse un ejemplo, sí, puse un ejemplo. En realidad, a ver, por cuestión de tiempo me voy al segundo porque el primero es súper sencillo que no vale la pena destinar un tiempo porque estas diapositivas lo van a tener ustedes llegando a casa pues como quieren entretenerse se ponen a practicar. Ejercicio dos. Dice, préstamo promocional para activo fijo, para maquinaria, me prestan 25 mil dólares, plazo cinco años, tasa, tasa de interés, el TIE, tasa de interés efectivo anual, 12%. Y como estas tasas promocionales generalmente tienen periodo de gracia y me dicen que los pagos lo debo hacer cada año. Mire, cada año. Esa es la novedad también de las líneas de crédito de Cofide. Ahí está la página web de Cofide. Ustedes pueden ingresar y pedirle a su banco con la cual trabajan ustedes, llámase BCP, Interbank, Caja, cualquiera, que pueden utilizar las líneas de crédito de Cofide que relativamente es más barato que su propia plata del banco que estoy mencionando. Vuelvo entonces al ejemplo. Me prestan 25 mil, la tasa es 12%, voy a pagar en cinco años. Si utiliza la fórmula número 3, mire, aquí está, FRC, uno más la tasa, el exponente ya no es 5, es 4 porque el periodo de gracia y el FRC ahí me resulta donde está 0.3296. Lo pueden hacer con una calculadora, ahora en el Excel, el Excel esto nos resuelve pero rápidamente, así que no hay por qué preocuparse, pero en el extremo lo que me interesa a mí es un poco dar la la fórmula y cómo se aplica y cómo se calcula. Finalmente, ¿cuánto es la cuota constante que va a pagar este empresario? Va a pagar 8,230.86. Multiplican el préstamo de 25 mil por ese factor, quiere decir que el empresario cada año va a pagar 8,230.86. La pregunta que me podrían hacer es ¿hay préstamos con pagos anuales? Sí, porque se adecua al tipo de negocio. En este caso, debe ser pues una empresa que tiene una sola cosecha al año. Si yo fuera productor de polos de algodón de gamarra, obviamente los pagos no van a ser anuales, serán mensuales porque la rotación pues es fabrico hoy los polos y la próxima semana los estoy vendiendo. Así no juega Perú, así no está el Perú en el Mundial pero igual los polos se venden. Disculpe, no estoy haciendo apología al deporte pero lo que ocurre es que a veces cuando hay deporte hay pues un boom de la producción de polos. Ahora me comentan que la producción de polos estuvo más vinculada a las campañas políticas porque todo el mundo regala polos. Ah, finalmente, ahí está, ¿no? El total de intereses que debe pagar sería siete mil novecientos veintitrés. ¿Cómo lo obtengo? Si cada cuota pago ocho mil doscientos treinta multiplico por cuatro cuotas treinta y dos mil menos veinticinco que me prestaron ahí está la la tasa de interés. El otro indicador financiero está vinculado a los a las formas de pago a las formas de pago que ustedes conocen en el comercio exterior. Varios autores varios incluso la misma Cámara de Comercio Internacional de París la CSI clasifica las formas de pago en esos tres. Algunos en otras formas pero esas tres es una clasificación universal. Transferencia cobranzas documentarias y cartas de crédito. El más popular para los empresarios es carta de crédito. Sin embargo también digo más popular pero sin embargo también en los últimos tiempos las formas de pago están siendo digamos utilizadas con cobranzas o transferencias giros hasta pagos por Paypal hasta por Bitcoin. He visto una serie de modalidades de pago pero voy a hacer el ejemplo con la primera con la con la carta de crédito. A ver dice el ejemplo una empresa exportadora peruana recibe una LC que es letter of credit carta de crédito confirmada a través confirmada e irrevocable proveniente de Dresner Bank un banco alemán a través del banco ahí le he borrado el banco peruano he puesto banco XX para que no me critiquen que estoy haciendo estoy haciendo digamos bullying al banco por un valor de 30 mil 259 es el monto de la carta de crédito la carta de crédito es un documento un papel dicho exportador solicita un adelanto a cuenta que se llama advance account a la entidad financiera quien le cobra una tasa de 1.6 mensual por un plazo de 3 meses excelente ejemplo para exportadores yo exportador recibo una carta de crédito emitido por el importador proveniente de este banco alemán pero aquí en Lima pues nos hará llegar pues un banco interbank que se yo un BCP que se yo y al banco le digo señor banco yo tengo una carta de crédito y no tengo carta de crédito pero es un documento y le digo señor banco mira yo tengo una carta de crédito pero necesito plata necesito para producción etcétera porque que hago con el documento con la carta de crédito entonces los bancos pueden financiar y no es que te regalan la plata los bancos te dan plata pero nos cobran pues los intereses 1.6% perdón mensual que anualizado está dando pues más o menos 19% porque hay que elevar 1.6 elevado el exponente 12 que sale más o menos 19% para mí es un poquito caro pero no tan caro también porque en realidad los bancos he visto que los bancos cobran hasta el 70 80% pero bueno eso es pues cuando alguien no conoce los productos financieros a veces terminamos pagando montos muy elevados conclusión para cerrar este ejemplo cuánto pago cuánto paga este empresario por utilizar esta carta de crédito 1.475 dólares en los tres meses gana el banco pero gano también yo porque yo dispuse de 30.259 quizá para este envase quizá para acopio porque muchos proveedores por ejemplo las empresas exportadoras utilizan este dinero para este los costos para adelantar al proveedor pues siempre los empresarios necesitamos plata ¿no? así que ahí no hay nada raro a estos intereses debemos sumarle adicionarle los otros costos que ya no son tasas de interés sino son comisiones de los bancos por por negociación de carta de crédito por confirmación por SWIFT por por portes por mensajería a veces los bancos nos cobran hasta la llamada telefónica que hacen al extranjero la mensajería también porque los bancos envían los documentos por mensajería entonces a estos 1475 dólares que es puro intereses habría que sumarle los otros gastos que están vinculados a este a este proceso yo creo que en el en el en el en PROM Perú ahí ustedes tienen un simulador financiero en ese simulador financiero pueden ensayar cuánto es el costo de digamos de estas comisiones y cuánto es el costo de financiamiento creo que ahí he visto para seis o siete bancos que son los bancos más 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 populares es que también digo seis o siete bancos porque los 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 principales bancos he visto una estadística de que los cuatro bancos más populares de información pública BCP Interbank Escocia y BBVA los cuatro bancos creo que manejan algo así como setenta y nueve o ochenta por ciento de las operaciones de comercio exterior mil disculpas quienes trabajan otros bancos pero esa es la realidad ¿no? así que es bueno también pedir pues los 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 productos financieros a nuestro sectorista muy bien pasemos antes que me gane el tiempo indicadores tributarios aquí a ver los indicadores tributarios por cierto pues que las exportaciones están inafecta de 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 yo digo también exonerada o inafecta de la arancel ad valorem en el Perú las exportaciones no están afectas de IGB tampoco de arancel ad valorem a comparación de otros países quizá por mi trabajo también veo temas tributarios de otros países por ejemplo caso conozco muy de cerca el caso de Argentina o el caso de Brasil también incluso el caso de México también que si tiene un arancel ad valorem a la exportación que para el Perú no lo es felizmente entonces para las exportaciones la operación está inafecta de IGB no paga de valorem salvo pues el impuesto a la renta eso eso es otra cosa el impuesto a la renta todos lo tenemos que pagar porque está referido más como un impuesto a la utilidad más que a la transacción pero las importaciones si pagan en un arancel ad valorem más del 80% de los productos importados ingresan al Perú con ad valorem cero solo un grupo de productos paga 11% otro grupo 6% así que eso es la realidad y en los últimos casi 30 años los aranceles en el Perú ha disminuido pues desde un promedio de 16% a la tasa promedio que hoy está en 2.2% cifra oficial página web del Ministerio de Economía los aranceles en el Perú es súper súper reducido súper bajo ¿no? así es que los exportadores deben sentirse contentos porque no hay un IGB no hay un ad valorem pero aquí viene la discusión ¿no? las las exportaciones ¿cómo recuperan las los tributos a través de dos mecanismos que es la que tengo un par de ejemplos muy cortos que nos permite mostrar a ver ah esta esta lámina anterior yo creo que basta ubicar ubicar la partida ancillaria del producto cualquier producto que quieren importar llámase ahí he puesto whisky pero el portal de la aduana operatividad aduanera ubican la partida y automáticamente les dicen qué tributos y qué derechos paga el producto que estás importando digo derechos porque hay algunos que no son tributos que el caso de anti-dumping que hay varios productos que sí paga anti-dumping que reitero no es un tributo más bien es una penalidad muy bien entonces me pidieron que incluya este ejemplo porque este es un también un mecanismo que entiendo que hoy en la mañana también hubo una charla sobre saldos a favor del exportador que yo no voy a abordar pues temas legales porque este es tema complejo es amplio también pero puse un ejemplo que nos va a demorar creo que pues este no más de dos minutos así bajo algunos supuestos primero ya no es de agro esto es de exportación de polos de algodón vamos a suponer que una empresa exporta polos de algodón por 10 mil dólares F.O.B. ya dos también vende polos al mercado local por 5 mil soles perdón dólares dólares pero como toda empresa que hace ventas primero al exterior segunda venta local también hace compras por 20 mil compras por 20 mil esas tres líneas que está pintado con color rojito son datos del ejercicio lo que está en blanco nosotros lo calculamos pero es súper sencillo me siguen ustedes punto 4 débito fiscal el débito es el IGB por las ventas locales ahí está 18% de 5 mil 900 débito fila 5 ese es el el IGB que yo he pagado por mis compras dice que las compras son grabadas son grabadas con IGB es 20 mil 18% de 20 mil 3 mil 600 en resumen cuando hice mis compras pagué 3 mil 600 y cuando hago mis ventas recibí 900 estoy actuando yo como empresa esa diferencia esa diferencia se llama saldo a favor materia de beneficio saldos a favor materia de beneficio ahí faltó la S que es la resta reitero de 3 mil 600 lo que entre comillas la SUNAT me debe devolver versus lo que yo debo pagar los 900 eso se llama saldo a favor materia de beneficio 2700 entonces lo normal sería que esos 2700 la SUNAT me devuelva porque yo soy exportador porque el IGB que pagué por mis compras no estoy trasladando al precio de venta entonces la SUNAT me tiene que devolver no me está haciendo un favor porque yo no estoy trasladando el IGB a los consumidores que están en otro país por lo tanto el estado me tiene que devolver esto estuvimos analizando por otros temas este digamos esta política tributaria estuve analizando para los países miembros de la Alianza del Pacífico me refiero cómo funciona en Chile en México también en Colombia y de hecho que hay una una diferencia cómo funciona en otros países pero que no es el momento para para discutir entonces ya tenemos la fila 6 2700 ahí aparece una una norma una norma del año 94 95 si la memoria no me falla es reglamento de las notas de crédito negociado en la cual la SUNAT te dice yo te devuelvo pero hasta un tope máximo y ese tope es hasta el 18% del valor FOB de las exportaciones esa es la norma entonces yo exporté 10.000 mi tope sería 1800 ese es mi tope es el punto 7 y ahí la administración tributaria el punto 8 también dice oiga yo te devuelvo pero hasta un tope máximo y el tope máximo reitero es 1800 y ahora debo pagar impuesto a la renta pero el impuesto a la renta es un impuesto de periodicidad anual anual pero esta es una operación mensual entonces la SUNAT nos dice usted tiene que hacer pago a cuenta entonces hay dos métodos sistema coeficiente o el sistema dos por ciento ahí aplico el dos por ciento impuesto a la renta sería entonces 2% de 10.000 exportación 10% o perdón 5.000 venta local total 15.000 2% impuesto a la renta es 300 entonces punto 9 y ahí cerramos este ejemplo ¿cuánto me devuelve la SUNAT? me devuelve 1500 y cuál es la formulita la nota de crédito negociable el saldo a favor materia de beneficio o utilizo o límite de compensación aquel que resulte menor dice la norma entonces yo comparo 1800 versus 2700 y el menor pues es 1800 1800 es el tope que me devuelve menos impuesto a la renta que yo debo pagar total me devuelve por 1500 ahora entiendo que ya la SUNAT está haciendo abonos a cuenta siempre y cuando pues que la empresa utilizando el clave sol declare pues su CCI su código de cuenta interbancaria ante la SUNAT y más antes me acuerdo antes de la pandemia esto lo gestionábamos yo lo gestionaba en Wilson en Lima nuestro chequecito por notas de crédito negociado y finalmente la fila 10 es cuánto de 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 saldo a favor queda para el mes siguiente porque en realidad la devolución debió ser 2700 pero por el límite y coincidentemente el límite es menor me devolvieron solamente 1500 entonces 2700 menos 1800 que estoy utilizando hay una platita que queda en poder de la SUNAT que se arrastra para el próximo mes en resumen ustedes pueden consultar a su contador ustedes pueden utilizar el portal de de la SUNAT ahí hay muchas normas ejemplos sobre este tema incluso en PROM Perú hay varios videos sobre este tema así que pueden ampliar pueden profundizar pero es un ejemplo corto de cómo se solicita la devolución de los IGB los exportadores y el último ejemplo de la parte tributaria es el tema de drawback un tema controvertido digo controvertido porque el drawback si queremos hacer una una línea de tiempo pues drawback nace en el 95 en la época de Fujimori nació con 5% luego se elevó a 7% hay un momento que estuvo 8% luego bajó a 5% a 4% a 3% en época de Iván Tumala me parece el ex ministro Alonso Segura se dio cuenta pues que muchos empresarios estuvieron haciendo su agosto con el tema de drawback disculpen quizás estoy criticando por decir están haciéndose a gusto sí pues entonces el ex ministro de economía tenía planeado incluso hasta eliminar no tanto eliminar sino que la devolución sea pues el valor en que tú hayas pagado eso era el propósito del ex ministro pero entró me acuerdo Alfredo Torne ministro de economía luego de reuniones con gremios empresariales se mantuvo creció etcétera concreto que es el drawback es la devolución pero ahí un poco discreto no tanto es devolución pero ese es el concepto es la restitución dice la la norma ¿no? a ver ejemplo valor de las telas importadas va a importar por 5 mil dólares precio cifra ¿ya? arancel ad valorem que paga esta tela 6% 300 dólares el IGB que se paga por la importación 954 y luego esta empresa que importó tela hace la exportación de polos de algodón por un monto de 30 mil dólares ahí está las cuatro líneas que están con rojito son los datos entonces la administración tributaria me dice ¿este señor tiene derecho a drawback? sí ¿por qué? porque hay un insumo un insumo importado está involucrado en el producto de exportación punto y me piden pues que calcule el coeficiente el coeficiente sale 16% el CIF sobre el valor FBOB tiene que ser menos del 50% ¿cumple la condición? sí cumple y si es así ¿cuánto sería la devolución? la devolución sería el 3% vamos a suponer 3% de la tasa de valor FBOB que es 30 mil en este caso 900 dólares quiere decir que la aduana me devuelve 900 dólares por drawback la pregunta es ¿es legal? sí es legal ¿por qué? porque hay un insumo importado yo pagué el íntegro de los de los tributos y este insumo importado está involucrado en el producto de exportación que son los polos de Ardolore entonces de ser legal es legal ¿cuánto de drawback me devuelve? 900 dólares yo pregunto ¿y cuánto de Ardolore pagó? pagó 300 dólares y si me están devolviendo 900 quiere decir que me están devolviendo 600 dólares adicional muchos dicen oiga pero ¿y el IGB que pagué 954? ah no pues es otra ruta eso es parte del saldo a favor del exportador del ejemplo anterior entonces desde mi punto de vista el drawback es un incentivo a la exportación pero también esto se presta a que algunos no ustedes algunos malos empresarios incluso se han presentado casos y varios ¿ah? de que los malos exportadores inflan el precio mi precio exportación vamos a suponer que yo soy el malo es 10 dólares el polo y le pongo pues 30 dólares no es que estoy loco decimos en la jerga no es por amor al chancho es por amor al chicharrón por amor al drawback porque yo sé que el 3% de 30 dólares es mayor que el 3% de 10 dólares ahora lo que estoy diciendo no es ni siquiera una denuncia hay incluso hasta hay hay entrevistas al intendente de la aduana que dice pues hay cientos de empresarios que están aquí en procesos que reitero no voy a entrar a cuestionar incluso ejemplos parecidos a esto han utilizado algunos países incluso para quejar pues al Perú ¿no? diciendo que en el Perú estamos entre comillas subsidiando a las exportaciones así que este pero Lozano siempre ha sido he visto varias tesis sobre este tema Lozano hubiese sido pues que la devolución sea los 300 dólares esa es la definición lo que manda la la OMC pero como este es un tema de política tributaria y el Ministerio de Economía es quien tiene la decisión en este caso bueno me faltan tres minutos porque me pidieron hasta 12 y 20 me faltan tres minutos y podríamos destinar los últimos diez minutos para algunas preguntas de hecho que me han pedido que haga este tema de indicadores económicos un tema un poquito con fórmulas y todo lo demás en un tiempo muy corto así que podría haber algunas preguntas pero no me quiero despedir en los últimos dos o tres minutos haciendo dos indicadores más uno referido al margen de ganancia que son margen de ganancia y ojo que cuando siempre utilizamos el concepto de costos para fijar los precios por ejemplo es costos más margen de ganancia no tanto utilidad porque el término utilidad se utiliza más cuando haya ganancia ya acumulado en meses o en años por ejemplo cuando elaboramos los estados financieros ahí sí hacemos referencia para utilidad porque es de un año y no de una operación entonces utilicemos el término correcto que es costos más un plus más un margen de ganancia ahora la pregunta es cómo se saca el margen de ganancia ahí pongo cinco métodos seis métodos que ustedes podrían tranquilamente elegir la que mejor se adecua a su realidad primero precio FOB es igual suma de costos más un porcentaje pero ese porcentaje depende del costo y aquí en el último ejemplo pueden notar vamos a poner 50 mil dólares costo del producto 10% de ganancia mi precio sería 55 mil ese se llama método vía costos segundo vía precios y esto es un poco el que vengo difundiendo en la academia que debería ser que el precio FOB sea costo más el margen pero que el margen dependa del precio y fácil se trabaja una ecuación repito una ecuación y esto es súper elemental el tercer método es vía competencia esto es se le llama precio del 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 ocio proviene del ocioso porque es el precio que vende igual que el vecino claro no hay ningún trabajo de costos sino te averiguas a cuánto está vendiendo tu competidor y vendes a ese precio no es tan académico pero funciona otro es según el mercado el mercado es cuánto está dispuesto a pagar los consumidores y que también es al revés digo al revés que es una que se obtiene información de campo de que cuánto pagan los clientes dependiendo del país dependiendo del estudio de mercado y el otro es según el COC recuerdan el costo de oportunidad de capital cada empresa fija pues su política y yo les recomiendo que usen la combinación la combinación de estos de estos métodos particularmente me inclino por el segundo según precios pero este precio lo tengo que comparar pues a cuánto está el vecino a cuánto está pagando el mercado etcétera entonces yo desde la academia le invoco que usen cualquiera de los métodos pero más me inclino por la combinación finalmente y ahí nos despedimos ya me me van a sacar tarjeta roja por pasarme uno o dos minutos pero no quise pasar por alto de cómo se fijan los precios de exportación los precios se puede abordar de varias maneras pero desde el punto de vista técnico el precio no es más que el valor monetario de venta de un producto y recomiendo que fijen los precios de exportación por lo menos en dos o en tres cinco termos porque tienen que estar preparados para una contraoferta o para una negociación por ejemplo ahí les puse algunos costos más y el precio FOB que yo estaría dispuesto a vender es 30 mil 306 60 mil perdón 60 mil 306 FOB y el precio SIF sería 65 mil entonces yo estoy dispuesto a vender a cualquiera de esos dos precios y reitero puede ser uno más por ejemplo en el expo alimentaria de ADEX que culminó la semana pasada habían varias personas varias empresas que estuvieron negociando precios por cantidad por tonelada por saco por kilo y siempre está latente el concepto de precio muchos se preguntarán profesor y cómo lo hizo fácil una formulita simple claro esta formulita quizá se puede le pueden desanimar pero no ahí está la ecuación llegando a casa lo verifican pero lo concreto es que el precio FOB es la suma de costos más mi ganancia y los datos del ejemplo anterior lo suman lo plantean en la ecuación y obtienen el precio de venta ya cuando tienen práctica esto pueden hacer ya con uso de simuladores porque ya en la universidad trabajamos mucho ya esto con el Excel incluso ahí el simulador de costos que tienen ustedes en PROMPERU tiene la estructura que fácilmente les puede ayudar a determinar sus precios en diversos 5 terms por ejemplo ahí estoy mostrando 2 5 terms que por cierto también está vinculado estrechamente a los precios y ahí se están dando cuenta los colorcitos color azul color naranja y eso son figuras que lo he descargado del celular ustedes en su celular pueden descargar a través de Play Store o dependiendo del tipo de celular que tienen todas las reglas 5 terms para que se den cuenta que el color azul implica obligaciones del vendedor por ejemplo en el primero la obligación si yo vendo en FOP es hasta poner la carga el color negro encima del barco y el color naranja ya es por cuenta y riesgo de la empresa compradora muy bien entonces el último tuve que ya un poco correr porque ya me pasé dos minutos así que antes que me pasan la tarjeta roja yo tuve que cortar listo estimados amigos empresarios estudiantes profesionales muchas gracias por su participación así que cualquier consulta estoy dando mis coordenadas pues siempre aunque un poquito me demoro pero siempre responderé las consultas académicas a ver vamos a ver algunas preguntas de Juan Dios Ángel Mata o Diana en caso de que mi producto realmente cueste más que el valor promedio podría tener problemas al solicitar el drawback le explico yo vendo mis productos no como commodities sino como un producto más exclusivo más caro a ver lo que está diciendo es si su producto tiene un alto valor así lo entendí claro si usted en la factura vamos a suponer que tu polo es exclusivo pues no es un polo de su precio normal es 10 dólares pero su polo tiene protector UV disculpe que estoy inventando porque efectivamente hay polos con protector UV entonces podría ser que ese polo exclusivo tenga 30 dólares entonces la pregunta es que el drawback siempre va a ser va a seguir siendo pues 3% o 4% del valor de la exportación que sería de los 30 dólares que estamos inventando ¿qué incoterms me recomienda para comenzar con estructura de costos? a ver ¿qué incoterms? yo creo que eso es lo más fácil es Xwork ¿no? pero eso va a depender mucho de la conversación que ustedes sostengan con el comprador claro para fijar un precio el típico es FCA o FOB ese es el típico o si tienes ya fletes ese tipo de datos ya puedes cotizar en precio SIF cuando digo cotizar estoy diciendo al cliente usted puede decir señor te vendo a 10 dólares FOB el polo de algodón o te vendo a 14 dólares precio SIF el polo de algodón siempre en cuando que de 10 a 14 se sobreentiende que usted ha cotizado ha solicitado cotización de fletes pólizas de seguro etcétera y esos costos lo ha incluido y y su precio de exportación sería pues 14 dólares entonces en realidad yo no podría recomendar que Incoterm eso va a depender mucho de la negociación que ustedes lo sostienen con los clientes por ejemplo la semana pasada estuve fuera y siempre había ya en el caso de Incoterm hemos hecho muchas charlas incluso en Perú pero no sabía que el principal Incoterm para España era el FCA y es cifra oficial entonces yo creo que cada país en el mundo viene implementando pues sus prácticas comerciales para el Perú el FOB es más popular aunque no necesariamente el el que yo recomiendo yo recomiendo FCA en sus en sus dos modalidades salvo si vendes incluido el flete pues ahí sí pues puedes cotizar en en cifra pero ahí hay una discusión ¿no? a veces cuando nosotros queremos cotizar en cifra quiere decir que el flete tú lo vas a pagar la pólice seguro también pero muchas veces el flete cuando una empresa peruana lo paga es más caro que cuando lo contrata el importador para para hablar en sencillo si yo de acá de Lima contrato el flete puede costar cinco mil dólares pero cuando contrata el comprador le puede salir cuatro mil dólares es por oferta y demanda y también por costo de los combustibles Mario pregunta ¿qué diferencia existe entre el COK y el TIR o son lo mismo? ah no 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 te capté este ¿qué diferencia entre COK y qué más? y el TIR ah correcto la tasa interna de retorno sí puede yo no yo creo que son similares similares perfecto eh buen día César Carrera en caso yo venda prendas al contado a 90 días ¿hay diferencia para la solicitud del drawback? ¿devuelven a la solicitud o el pago de la mercancía? el si yo vendo al 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 crédito o al contado en realidad el el exportador la única condición que tiene que demostrar es que el embarque haya sido efectuado al digamos al exterior utilizando este insumo importado y en la DAM o en la declaración aduanera tienen que haber consignado la voluntad de acogimiento y luego solicitas tu restitución y y automáticamente te devuelvo solamente si hubiese intervención de de comisión de broker o de algún intermediario que haya participado eso sí se descuenta porque es del valor neto que el empresario peruano reciba entonces yo creo que ahí no hay ninguna ninguna ningún impedimento este que el exportador solicita su restitución y siempre y cuando repito que haya embarcado al margen de los de los pagos que podrían demorar bien con esa terminamos Carla Arnao pregunta voy a exportar mango a Asia ¿cuál de los incotems me recomienda? la misma la misma pregunta ¿no? aquí mi consejo mi consejo de un conejo ya para terminar es que sugiero que usted haga una estructura de costos una estructura de costos más o menos utilizando esta esta estructura y en PROM Perú ahí hay un simulador incluso con su RUC se registran y tienen acceso elabora tu estructura de costos y fija en precios en dos cinco termos uno puede ser en FCA FOB o SIF dos o tres y luego ya te pones a conversar o a negociar con el cliente y finalmente el cliente te va a decir pues señorita Carla ya quedamos entonces 65 mil dólares precio SIF o 50 mil dólares precio FOB eso va a depender mucho ya de la negociación entre usted vendedora y la empresa compradora por lo tanto no podría recomendar un incoterm particular yo creo que cada vez que me invitan PROM Perú yo siempre estoy a su disposición porque es la pasión que tenemos por las exportaciones listos señores muchas gracias Leslie y un abrazo tremendo a todo el equipo organizador siempre con el pueblo gobierno del Perú y un abrazo y un abrazo